Presidenta, primero debo informar que presenté una proposición que no era sustitutiva, sino que era aditiva y no se discutió reglamentariamente, que lo que perseguía era simplemente que como todos han manifestado aquí de que este acto legislativo no se va a prestar para demandas y como hay tanta seguridad, lo que pretendía era que quienes votaron afirmativamente pudieran ser objeto de acción de repetición, pues por esa seguridad que tienen y lo segundo, Presidenta, yo hice una pregunta, que tampoco me la respondieron me presentaron un ejemplo de un grupo armado que se hubiera conformado por un fin de ilícitos como no me la respondieron, yo les voy a decir que era el grupo, la FARC ese grupo es la FARC, ninguna de las dos intervenciones tuvo respuesta ahí queda simplemente la constancia, cuál es el grupo armado que se puede traer en Colombia con fines ilícitos porque en el acto legislativo que se acaba de aprobar dice que grupos que no se pueden promocionar que se tienen que prohibir grupos que se creen con fines ilícitos entonces yo quiero que me den el ejemplo de uno con fines ilícitos como ya no me lo leen, yo concluyo que son las FARC muchas gracias, señora Presidenta